Se daba cuenta que el fujimorismo tenía una deuda moral con el país en varios sentidos y que su intención era saldar esa deuda, es decir, corregir las cosas que efectivamente se hicieron mal durante el gobierno fujimorista. Y yo creo que es absolutamente sincera. Rey aseguró que entre los planes de Keiko Fujimori no está el indulto a su padre ni atentar contra la democracia. Juro por Dios, con todo lo que eso significa para mí. Que soy candidato a la primera vicepresidencia, que me consta que la intención de Keiko es justamente el respeto de todo eso. Hemos afirmado ya categóricamente que no va a haber indulto. También criticó la actitud de la virtual congresista Marta Chávez, quien mostró en días pasados el lado duro del fujimorismo y aclaró que no es el pensamiento de la candidata de Fuerza 2011.